Hola amigos de YouTube, bienvenidos a la segunda parte del video tutorial de consumo de servicios web Java desde Android. Para los que no han visto el primer video, el enlace lo dejo en la descripción. Este video consta de cuatro partes. Primero, la verificación del servicio web a consumir. La segunda, la construcción de la interfaz de usuario. La tercera parte donde se codificarán los métodos necesarios para el consumo del servicio web. Y la última, donde se verificará el funcionamiento del aplicativo. Empecemos. Bien, entonces vamos a probar el servicio web que se encuentra publicado en la siguiente dirección. Como podemos observar, aquí están algunos métodos publicados en el cual tengo un método denominado insertar estudiante. Este método funciona solicitando un objeto estudiante que a su vez tiene dentro de sí un objeto nivel, como lo observamos. Bien, entonces hasta el momento no he logrado utilizar un servicio web con datos serializados, con objetos. Sería importante tener alguna sugerencia sobre ese tema en los comentarios. Por tal motivo entonces creo este segundo procedimiento, insertar estudiante 2, en el cual solicito todos los datos para poder ingresar dentro de la tabla estudiante. Es decir, sin utilizar alguna clase u objeto. Bien, vamos a probar. Entonces voy a probar ingresando el estudiante de código 21 y que va a estar en el nivel 2, pongamos. Solicitamos, entonces me devuelve true. Esto significa que se ha ejecutado correctamente. Y vamos a revisar que sea verdad. Lo voy a solicitar todos los estudiantes del nivel 2. Y pues aquí al final debería estar el de código 21, Juan Pérez, ¿no? Que está en segundo nivel. Bien, entonces está verificado el servicio web. Bien, continuando con la creación de la interfaz, como lo habíamos hecho en el tutorial anterior, teníamos nuestra interfaz en la cual se consumía el servicio web mediante este botón. Para este videotutorial vamos a crear un nuevo botón en la parte de la derecha, de tal manera que puede invocar a la nueva actividad para ingresar los datos del nuevo estudiante. Bien, entonces vamos a crear entonces aquí una disposición horizontal ya que vamos a tener dos botones. Pues aquí tengo el un botón y acá va a ir el otro botón. Entonces lo voy a llamar este btn nuevo en la etiqueta nueva. Va a llamar al método btn nuevo que lo programaremos más adelante. Como podemos observar aquí ya aparece el nuevo botón. Bien, vamos a codificar entonces este botón dentro de la actividad. El código para ese botón, entonces lo voy a añadir en este caso luego del método onCreate. al enter y aquí va a ser la nueva actividad que voy a crear. Se va a llamar nuevo. Entonces voy a crear esa nueva actividad. que se va a llamar nuevo. y entonces acá ya está correctamente, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a crear a realizar la interfaz para la actividad nuevo. ¿Sí? Entonces vamos a vamos a realizar voy a copiar el código que ya lo tengo aquí. Sí, entonces lo que primero voy a cambiar es que va a ser un table live out en lugar de una disposición relativa. ¿Sí? Y dentro entonces ¿qué es lo que voy a crear? Entonces una fila en la cual va a estar un un texto en el cual va a ser el código luego luego una caja de texto para obtener ese ese dato el código luego otra fila en donde estará la etiqueta del nombre y la caja de texto para el nombre luego tendré otra fila en donde estará la etiqueta del nivel y tendré también aquí el un combo box ¿no? con los niveles al final estará una al final estará un botón para consumir el cual llamará al método consumir y la etiqueta será ingresar bien aquí me está dando algunos errores debido a que todavía no edito este estos valores dentro del archivo strings vamos a crear esos valores y los tengo acá me voy hacia el archivo de valores y entonces aquí voy a pegar los valores ¿no? lbl código ayuda código lbl nombre ayuda nombre y también un arreglo de los niveles que me van a permitir mostrar dentro del combo box bueno esto sería también la posibilidad de utilizarlo mediante otro servicio web para que se cargue dinámicamente pero hay que tener mucho cuidado ya que esta información va a ser estática por lo general no va a cambiar no es que va a cambiar constantemente y hay que poner una balanza entre si quiero hacerlo dinámico o quiero hacerlo rápido en este caso como no va a cambiar mucho estos datos de los niveles no es que se va a crear un nuevo nivel constantemente entonces mejor lo manejo estáticamente dentro de mi aplicación para que no esté haciendo muchas llamadas al servicio web bien eso quedaría a criterio ¿no? a criterio ya de cada aplicación en este caso me falta únicamente están ya todos ¿no? están todos y como podemos observar aquí ya se han ya se visualiza cada uno de los elementos bien vamos entonces a codificar la parte del consumo del servicio web el código fuente la misma bandera ya lo tengo acá voy a empezar primero con las variables que voy a utilizar ¿no? voy a copiar y dentro de la actividad entonces voy a pegar el nombre del método acá está el namespace ya sabemos que lo copiamos del frame services o del archivo de descripción de datos aquí está el namespace más el método y la localización que en este caso 192.168 1.2 1.2 que es este esta misma dirección ¿no? lo podemos observar bien una variable de booleano del resultado en el caso de que toda la transacción del servicio web funcione correctamente y en cambio el resultado del servicio web si me devuelve un verdadero o falso en cuanto a la inserción bien continuemos con la siguiente parte que corresponde a cargar ¿no? a cargar el el array dentro del combo box si vamos con estas líneas cargo bien bien al enter para importar las clases listo listo tenemos ahí ¿no? aquí luego de cargar ya los niveles dentro del combo box tengo aquí esta esta línea en el cual me va a visualizar el botón de regresar en el caso de que yo ingreso hacia la actividad para ingresar un nuevo estudiante pero ya no quiero realizar esa acción entonces tengo el botón regresar para volver nuevamente al al menú principal o a la a la actividad principal ¿no? tengo el botón regresar en el cual le activo bien entonces dentro del ahí se activa ¿no? pero lo que debo hacer es la codificación para que regrese y aquí está la codificación para regresar al enter para añadir todas las referencias bien aquí está entonces lo que dice es que si es el botón de regresar entonces va a registrar en el log esta acción y va a retornar hacia el menú principal en este caso bien continuemos con el consumo del servicio web estar consumir y la llamada asincrónica bien voy a agregar las referencias y listo como podemos observar aquí obtengo los datos del código del nombre del combo box y todos ellos lo envío hacia el servicio web aquí estoy obteniendo la posición en este caso que es el código que va a ser enviado genero aquí entonces la llamada aquí es donde ya se hace la llamada obtengo el resultado y si es que este es diferente de null entonces guardaré el resultado realizaré si es que este el resultado es verdadero o falso y se almacenará en base a ello dentro de guía de la llamada aquí en donde se está llamando primeramente se está realizando aquí está la pre-llamada en donde muestra un mensaje que dice descargando bueno sería enviando mejor enviando datos luego va a llamar a la función invocar servicio web que es el que tenemos aquí y pues al finalizar la ejecución al igual que lo hicimos en el ejemplo del anterior video tutorial entonces acá sería finalizada en el caso de que se ejecute correctamente toda la acción del servicio y el resultado en cambio si me sale un resultado verdadero entonces mostrar el mensaje insertado correctamente si en caso contrario pues si al fin una vez que se inserta correctamente automáticamente cerrará esta actividad y volverá hacia la actividad principal en el caso contrario pues lo que voy a mostrar para que un mensaje que me diga dato no insertado listo bien listo entonces ahí sería todo esto lo voy a eliminar para que queden solamente las dos opciones de mensaje bien bien entonces aquí lo único que falta es agregar y pues eso sería todo en cuanto a la codificación bien entonces vamos a verificar el funcionamiento ya lo estoy corriendo el aplicativo y como podemos observar aquí voy a visualizar los estudiantes del del tercer nivel consumo y ahí están me están saliendo tres alumnos que están en el nivel tres muy bien entonces voy a ingresar un nuevo alumno y aquí está el botón también en la parte superior donde podemos observar el botón para poder regresar entonces puedo regresar también presionándolo y también volver bien aquí vamos a insertar un nuevo estudiante que lo voy a poner con el código 24 el nombre Oscar en tercer nivel y lo ingreso si nos damos cuenta ya se ejecutó la línea de finalizar y automáticamente ha regresado al menú principal en este caso a la actividad principal si yo vuelvo a consumir el servicio web ya aparece el dato insertado en el servicio web eso es todo amigos espero les sirva saludos a la chau a la chau a la chau Gracias.